Hola a todos y bienvenidos a este módulo número 3 del plan de capacitación del agente inmobiliario de Remax Inversión Inmobiliaria. En este módulo vamos a hablar sobre temas legales, todo lo que es documentación y otros temas adicionales que tienen que ver con el área legal de la propiedad para poder ser vendida o alquilada de forma correcta. Primero vamos a hablar sobre todos los documentos que son necesarios para la captación de una propiedad, ya sea que hablemos de venta o de alquiler. Para alquiler hay documentos que no son 100% necesarios, pero siempre es recomendable recopilar la mayor cantidad de documentos para poder tener la mayor certeza de que la propiedad está en las condiciones adecuadas para ser arrendada. Documentos para la captación. Vamos a empezar con la copia literal del inmueble o partida registral, luego el PU que es predio urbano y HR o HR sumen, ambos documentos emitidos por la municipalidad que pertenece al inmueble. Documento de identidad, ya sea DNI, pasaporte, carnet de extranjería u otro documento que acredite el nombre, la dirección, un número de documento y que sea emitido por un ente gubernamental. Autorización de venta o alquiler. Parámetros urbanísticos, esto sobre todo en el caso de terrenos y de casas. Carta a poder, en caso de que el propietario sea representado. El CRI o certificado registral inmobiliario es un documento que se solicita a la SUNAR generalmente al momento de ya formalizar la venta de la propiedad. Generalmente lo pide la notaría con un máximo de 15 días de vigencia y, como les dije, se solicita al final de la operación, no se solicita al inicio ya que este certificado tiene una fecha de vencimiento. Y adicional, pero no de forma obligatoria, se podrán solicitar, en caso de tener hipoteca, el monto y el banco, la copia del testimonio de compraventa, constancia del pago de arbitrios y constancia de pago del impuesto predial. Estos documentos son importantes ya que llegando al punto final de la venta, puede ser que tanto el notario como el banco nos los puedan pedir y es importante tenerlos desde un inicio y haberlos revisado previamente. Ya sabemos cuáles son los documentos que necesitamos para la captación del inmueble. Ahora vamos a hablar independientemente de cada uno para que podamos entender a qué se refieren y para qué los necesitamos. La copia literal es uno de los documentos más solicitados en todo el país debido a que reproduce total o parcialmente los documentos que conforman el título archivado o la partida registral de un bien o derecho escrito en SUNAR. Es decir, esta partida literal o la copia literal es la historia del inmueble desde que se inició, o sea, desde que se consolidó como inmueble a la actualidad. Por ejemplo, si estamos a punto de concretar la compra de un inmueble y deseamos tener más información del bien, es recomendable solicitarle a la SUNAR una copia certificada de la partida registral del bien en el registro de propiedad del inmueble. Mediante este documento podemos verificar todo el historial del inmueble, desde la primera inscripción hasta el último acto escrito, incluyendo información sobre sus características, propietario actual y anterior si lo hubiese, entre otros. Es decir, en este documento vamos a encontrar toda la historia del inmueble. Es decir, en este documento vamos a encontrar toda la historia del inmueble y es importante que lo tengamos desde un inicio porque hay muchas cosas que debemos verificar. Ahí va a salir si el inmueble está hipotecado, si tiene un bloqueo, si tiene una carga, toda la información que realmente nos va a ser útil para poder verificar de que el inmueble está listo para la venta. El PU y el HR. El PU y el HR son documentos que entrega la municipalidad. Generalmente los entrega a inicios de año porque en estos documentos se muestra cuánto es el monto que deben de pagar de impuestos y en el PU, por ejemplo, les va a mostrar cuál es la base del cálculo para estos impuestos y por eso se entregan a inicios de año. Sin embargo, si no los tienen, los pueden solicitar en cualquier momento ante la municipalidad. La hoja de resumen o HR es el documento que detalla el historial como propietario de inmuebles. El PU o predio urbano es el documento que tiene toda la información de un inmueble. Con el PU puedes determinar el valor del bien o autoevaludo. ¿Para qué sirven los formularios HR y PU? Los formularios, hoja de resumen y predio urbano sirven para recoger información de los contribuyentes para fines tributarios. Bajo el nombre de declaración jurada, en el autoevaludo se consigna la información del predio y los datos generales. Es decir, ambos documentos se utilizan para fines tributarios ante la municipalidad distrital. En el HR vamos a encontrar todos los inmuebles que tiene una persona solamente en un distrito. Es decir, solamente vamos a ver los inmuebles que tiene dentro de un distrito en específico, no de los que tiene en su totalidad. Puede ser que la persona tenga seis inmuebles, pero si solamente tres están ubicados, por ejemplo, en Miraflores, en el HR de Miraflores solamente van a aparecer esos tres inmuebles. Y en el PU van a poder ver el detalle de cómo se calculó el monto del autoevaludo. Esto también es muy importante, sobre todo porque en el PU se muestra cuál es el área construida y cuál es el área total del inmueble. Con esto van a poder verificar, por ejemplo, si ven que una propiedad tiene tres pisos, en el PU tienen que estar registrados los tres pisos. Igual que cuando ven el área. Si ustedes leen la copia literal y dicen que tiene un área total, no sé, de 150 metros, en el PU también tiene que coincidir la misma área. Es importante que sepan que ambos documentos, copia literal, PU y HR, tienen que coincidir entre sí. Es decir, tienen que tener la misma información. Los metros cuadrados que dice la copia literal tienen que ser los mismos que dice el PU. Y la información del propietario que dice en el PU y en el HR tiene que ser la misma que dice en la copia literal. Porque si estos documentos no coinciden, no se va a poder realizar la venta. El notario público va a pedir que se haga una rectificación y pueden tardar entre 7 a 15 días que se hagan esas rectificaciones que se pueden realizar con tiempo desde el inicio para poder asegurar una buena venta. Documentos de identidad. Es importante que analicemos cuáles son los documentos de identidad que son aceptados cuando hacemos una operación inmobiliaria. No solamente se utiliza el DNI, hay otros adicionales que son aceptados y vamos a ver cuáles son ellos. El documento de identidad es cualquier documento oficial emitido por una institución gubernamental que sirve para identificar a las personas por su nombre, nacimiento, nacionalidad y domicilio. Para las operaciones inmobiliarias son aceptados varios tipos de documentos de identidad. A continuación detallamos cada uno. DNI. Documento nacional de identidad emitido por RENIEC. Pasaporte. Documento que presentan los extranjeros para poder realizar operaciones. Con este documento se necesita un permiso especial. Cuando se quieren hacer operaciones y se tiene el pasaporte, el sujeto tiene que pedir un permiso especial que se tramita a través de migraciones. Es un permiso bastante fácil de solicitar. No tarda nada, pero es esencial si quiere firmar cualquier tipo de contratos. Carnet de extranjería. Documento emitido por migraciones a ciudadanos extranjeros. PTP. Permiso temporal de permanencia. Documento emitido por migraciones también requiere un permiso adicional para poder firmar contratos. Y tiene que verificarse el estado de este documento, o sea, que esté vigente. Autorización de venta o arrendamiento. También denominado contrato de comisión inmobiliaria es el acuerdo entre el cliente y el agente inmobiliario. En el cual se autoriza explícitamente al agente o compañía para que pueda revisar las gestiones de corretaje de la propiedad. En este documento se plasman todas las condiciones del servicio que se prestan tales como identificación de las partes, plazo del contrato, descripción del inmueble, precio inicial de venta o de alquiler, comisión a pagar por el servicio, condición del contrato, si es en exclusiva o no exclusiva, y se pueden agregar más condiciones dependiendo del acuerdo entre las partes. Tener esta autorización es fundamental, no se puede comenzar a trabajar con una propiedad si no se tiene esta autorización firmada. Se tiene que firmar desde el inicio del servicio, no posteriormente. Y en el mismo tienen que quedar plasmadas todas las condiciones del servicio, tal como se les explicó anteriormente. Parámetros urbanísticos. Es un documento oficial que en buena cuenta nos dice el tipo de edificación que podemos construir, los usos, alturas o pisos, estacionamientos mínimos, el retiro mínimo, área libre mínima, etc. Todo de acuerdo a las normas vigentes expresadas en la zonificación e índice de usos y en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aunque suelen emitirse documentos o notas que aluden a resoluciones y ordenanzas, que ojo, hay que tener muy en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que a veces ya tenemos los parámetros definidos, pero las municipalidades emiten ordenanzas especiales que tal vez hacen que puedas construir un piso más o por el contrario que sea un piso menos o que tenga algún parámetro específico que modifique los originales. Lo emiten y entregan a quien lo solicite, las municipalidades distritales y en el caso del cercado de Lima, la municipalidad metropolitana de Lima. En algunas partes del Perú todavía se le llama certificado de zonificación y vías o certificado de alineamiento. El certificado de parámetros urbanísticos es muy necesario, sobre todo cuando trabajamos con casas o con terrenos. Esto para poder saber qué se puede construir en el mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de vender un terreno, no es lo mismo vender un terreno en el cual se pueden construir 20 pisos a vender un terreno en el cual se pueden construir solamente 3 pisos. El valor de este terreno va a ser diferente debido a la cantidad de pisos o de edificaciones de inmuebles que se pueden construir en él. Entonces, si nosotros vamos a vender un inmueble, tenemos que saber qué se puede construir, para qué va a servir. Por ejemplo, un terreno puede ser para uso residencial, para uso comercial o para uso mixto. Y eso lo dicen los parámetros urbanísticos. También cuando tenemos una casa, de igual forma, puede ser utilizada como terreno, la derriban y construyen un edificio. O, por ejemplo, el que la compra, sabe que tiene una propiedad de 2 pisos, pero que puede extender hasta 4 pisos. Eso lo va a poder definir de acuerdo a los parámetros que es una hoja que entrega la municipalidad, en donde están todas las normas que se deben de cumplir para poder construir una edificación en ese lugar. Copia de poder. Este documento se solicita cuando uno o más propietarios son representados por un tercero. El documento debe estar de acuerdo a las normativas vigentes y correctamente registrado en la SUNAR. Es importante que este poder sea emitido por un abogado que conozca sobre procesos inmobiliarios para que lo redacte de forma correcta, ya que puede ser que el poder esté bien registrado, pero el contenido no esté bien redactado y por ello no funcione. Existen diferentes tipos de poder, debes verificar con el abogado si el que tienen es correcto y funciona para la operación que están realizando. Es muy importante que cuando tenemos un poder o cuando uno de los propietarios es representado por un tercero, este poder que presentan esté redactado de forma correcta. En varias ocasiones hemos tenido el problema de que tiene un poder, pero este poder no especifica, por ejemplo, el inmueble que se va a vender. Y al no estar especificado, el notario público no lo acepta y pide que se modifique. Y normalmente cuando se emite un poder, que el propietario no está en el país o se encuentra en una situación en la cual no puede asistir a la notaría, lo cual hace que se dificulte y normalmente se extienda el proceso de venta cuando si se revisa con anterioridad, podemos detectar el problema y trabajarlo con tiempo para poder solucionarlo y al momento de la compra-venta ya tener el documento corregido. Certificado Registrar Inmobiliario El Certificado Registrar Inmobiliario o CRI es un documento emitido a través de los registros públicos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, que garantiza la seguridad jurídica de un inmueble. El CRI certifica lo siguiente, las características principales del inmueble, como las medidas del terreno y el área construida, el nombre del dueño actual, así como la relación de los propietarios anteriores, los gravámenes y las cargas inscritos a la fecha, demandas, embargos, arrendamientos u otros, y títulos pendientes de inscripción, hipotecas, transferencias, bloqueos, entre otros. Este documento nos garantiza la seguridad del inmueble que estamos por comprar. Normalmente se solicita 15 días antes de realizar la venta, ya que la notaría lo solicita con ese máximo de vigencia, en la mayoría de los casos, y no vale la pena solicitarlo desde el inicio de la captación, ya que este certificado se vence. Y lo ideal, por la información que contiene, es tenerlo actualizado al momento de la venta. Ahora vamos a hablar de los documentos adicionales que tienes que pedir o que puedes pedir al momento de realizar el proceso de compra-venta. Esto es importante porque puedes prever algunas situaciones que pueden entorpecer la venta ya estando en la notaría. Algunos de ellos son, en el caso de tener hipoteca, el monto y el banco. Es importante prever cuánto dinero le debes al banco, porque recuerda que para poder hacer el levantamiento de la hipoteca tienes que cancelar este dinero, y si es un monto muy alto, normalmente se le solicita al comprador, y tienes que haberlo conversado previamente con él para ver si está de acuerdo. La copia del testimonio de compra-venta. En algunas ocasiones, los notarios suelen pedir la copia del testimonio de compra-venta. Entonces, si no la tienes, tendrías que solicitar una copia, ya sea a registros públicos o a la notaría, y puede tardar un tiempo, y esto puede hacer que se retrase la compra-venta. Constancia del pago de arbitrios. Es importante recordar que para poder realizar la compra-venta, tienes que tener los arbitrios pagados hasta el mes de la transferencia. Y en el caso de los impuestos prediales, tienes que tenerlos pagados hasta el año en el cual se está realizando la transferencia. Entonces, por ejemplo, en el caso del impuesto predial, si tienes varios años sin pagar, tienes que regularizar estos pagos. Quizás si el monto es alto, puedes pedir este monto al comprador para que puedas cumplir con la obligación y poder realizar la compra-venta finalmente. La propiedad se puede tener a través de un título de propiedad que está escrito en registros públicos, o también se puede poseer un inmueble que no está escrito en registros públicos, pero los cuales cumples con las condiciones para ser un poseedor. La posesión generalmente la emite la municipalidad, o sea, es la que avala que tienes una posesión sobre un bien. Para tener una posesión, debes de tener el uso, el disfrute, la reivindicación y la disposición del bien. Si cumples con alguna de estas características, te puedes considerar posesionario. Pero ahora va a depender de qué calificación de posesionario tengas. ¿La posesión inmediata o la posesión mediata? La posesión inmediata es aquella que tiene una persona que tiene la posesión del inmueble a través de un contrato de arrendamiento. Esta posesión tiene un tiempo, o sea, tiene un inicio y tiene un fin. Y en esta posesión no hay transferencia de propiedad. Eres poseedor inmediato porque tienes inmediatamente, luego que firmas el contrato o el documento que sea, que has firmado con el poseedor mediato la posesión del inmueble de forma instantánea. Pero el poseedor mediato es aquel que tiene el goce, el disfrute y tiene la reivindicación del inmueble. Pero el poseedor mediato es aquel que tiene el goce, el disfrute y la reivindicación del inmueble. Y es el que hace el papel de propietario. Entonces hay que saber cuál poseedor eres tú. ¿Poseedor inmediato o poseedor mediato? La posesión ilegítima de buena fe y la posesión ilegítima de mala fe. Cuando tú tienes una posesión, la puedes tener de buena fe o de mala fe. Cuando tú tienes la posesión a través de un documento que acredita que te dieron esa posesión, o sea, que lo haces de buena fe, como por ejemplo los que son posesionarios a través de un contrato de arrendamiento, en este caso se califican como posesionarios de buena fe. Pero cuando tú, por ejemplo, termina tu contrato de arrendamiento y te quedas en el inmueble, pasas a ser un posesionario ilegítimo de mala fe. Y esto obviamente tiene sus consecuencias. La mayoría, por ejemplo, puede obtener la posesión de un inmueble y posteriormente, normalmente después de 10 años, pueden ser adjudicados estos inmuebles, pero siempre y cuando haya sido a través de la buena fe. ¿Qué quiere decir? Que obtuviste la posesión de ese inmueble de forma correcta y sin causarle un prejuicio a un tercero. Régimen matrimonial. El régimen matrimonial es sumamente importante. Porque cuando una propiedad ha sido adquirida por una pareja de esposos, tenemos que identificar el régimen en el que están casados. Porque esto es muy importante. Por ejemplo, en Perú existen dos tipos de régimen. Tienes el régimen de separación de patrimonios o tienes el régimen de sociedades gananciales o sociedad conyugal. Entonces, ambos funcionan de forma totalmente diferente. Cuando hablamos de separación de patrimonios, son dos personas que se unen en matrimonio, pero que mantienen sus patrimonios de forma separada. Que quiere decir que si uno de ellos compra una propiedad o vende una propiedad, no necesita la autorización de su cónyuge. Y así lo pueden hacer durante todo su matrimonio. Es decir, sus patrimonios no se fusionan. Cuando hablamos de la sociedad conyugal o sociedades gananciales, son personas que se unen en matrimonio y que desde ese punto en adelante, todo lo que es adquirido forma parte de la sociedad conyugal. Y si quieren comprar un inmueble, tienen que pedir la autorización y tienen que estar de acuerdo las dos partes. Porque si una de ellas no está de acuerdo, la operación no puede ser realizada. Así que cuando vendemos una propiedad, tenemos que identificar en qué régimen están, porque así sabremos el grado de participación de ambas partes. Si yo identifico que es sociedades gananciales, ambas partes tienen que estar de acuerdo, ambos me tienen que firmar la autorización. Y si es separación de patrimonios, con que la persona que está como propietaria del inmueble esté de acuerdo, es suficiente. La declaratoria de fábrica es sumamente importante para definir cuál es el inmueble que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, si yo voy físicamente a una propiedad, a una casa, y veo una casa de tres pisos, pero cuando yo reviso la partida registral solamente me aparece una propiedad de un piso o un terreno, lo que quiere decir es que esos pisos o esa construcción no ha sido declarada. Y si no ha sido declarada, esta propiedad literalmente no existe. A pesar de que yo la veo y de que puedo verificar que la propiedad está ahí y que tiene un uso, yo no la puedo contabilizar. ¿Por qué? Porque no ha sido registrada. Y al no estar registrada hay un gran riesgo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo el proceso de registro y me doy cuenta que está en contra de las leyes municipales de construcción, lo más seguro es que la municipalidad no me va a dar conformidad de obra y me va a solicitar que demuela el inmueble que está construido porque no cumple con los parámetros. Entonces yo voy a tener que demoler y voy a perder el dinero que invertí en esa propiedad porque compré una propiedad sin tener esta declaratoria de fábrica. Así que esto es sumamente importante cuando yo voy a comprar una propiedad. Lo que tenemos que ver es que lo que está declarado en registros públicos sea lo mismo que yo veo físicamente. Si estas dos cosas concuerdan, está excelente. Si no, tengo que hacer un ajuste. Este ajuste puede ser que yo veo la propiedad que no ha sido registrada y comienzo con el proceso de registro. Entonces, si yo tengo que hacer eso, es importante que yo lo identifique desde el inicio para poder tener el tiempo suficiente para poder hacer primero la conformidad de obra. Es decir, que la municipalidad esté conforme con lo que yo construí y luego ir a registros públicos y inscribir este inmueble para poder obtener la declaratoria de fábrica y que esté correctamente inscrita ante registros públicos. Herencia y sucesiones. Es importante que cuando una persona ha adquirido el bien de un inmueble a través de una herencia, yo revise a través de qué tipo de herencia ha sido recibida. Por ejemplo, existe la sucesión testada. Es aquella que es a través de un testamento cuando una persona en vida deja específicamente cómo va a ser distribuida su herencia a las personas que van a heredar su patrimonio. Entonces, de esa forma, ya hay un documento escrito que dicta la voluntad de la persona antes de morir. Y la distribución puede que no sea equitativa. Puede distribuir de acuerdo a como él quiera. Siempre hay una base legal que se tiene que respetar, pero digamos que puede tener algunas modificaciones y algunos pueden heredar más que otros. En cambio, cuando una persona fallece y no deja testamento, se tiene que hacer el procedimiento a través de la sucesión intestada. Y se tiene que hacer según lo que indica la ley. En este caso, todos los herederos heredan de forma igualitaria. No hay ninguna distinción. Y se tiene que respetar lo que indica la ley. Y la otra forma de heredar es cuando una persona en vida decide darle a algún hijo u otra persona una parte de su patrimonio. A eso se le denomina anticipo de legítima. Puede ser realizada en cualquier momento. Contrato de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento son acuerdos entre dos partes. Donde se cede el uso de un bien por un tiempo determinado a cambio de una contraprestación económica. Los contratos de arrendamiento pueden ser entre personas naturales o jurídicas y son documentos privados en donde se establecen todas las condiciones que regirán durante el plazo de arrendamiento. Generalmente, en el contrato se debe indicar lo siguiente. Identificación de las partes. Identificación del bien. Plazo del arrendamiento. Monto del arrendamiento. Fechas de pago. Pagos adicionales sobre la propiedad. Cláusulas de desalojo. Condiciones del bien y garantía. Estas son solamente algunas de las condiciones que debe llevar el contrato de arrendamiento. Pueden ser más o incluso pueden dejarse por fuera algunas de las mencionadas. Pero siempre deben de tener una base escrita sobre el acuerdo al que han llegado estas dos personas. porque es lo que va a regir desde que se firma el contrato hasta que finaliza. Si no se tiene un buen contrato de arrendamiento, no hay una garantía de respetar los derechos de ninguna de las partes. Y es un punto al que ninguno de los dos quiere llegar. Y es por ello que debemos de ser bastante cautelosos al momento de firmar un contrato de arrendamiento para que en él se verifique de que ambas partes puedan ejercer sus derechos. Minuta de compraventa. La minuta de compraventa es el contrato dirigido al notario público para que éste eleve esa compraventa. A través de la minuta se especifican todas las condiciones de la compraventa. La minuta se firma inicialmente para poder comenzar los trámites de la escritura pública. Si la compraventa se realiza a través de bancos, el banco va a solicitar la minuta de compraventa para poder empezar con su procedimiento para desembolsar los fondos. Si es a través de recursos propios, la minuta de compraventa se firma primero y luego el notario prepara todos los documentos y pide los pagos de impuestos para poder emitir la escritura pública. La escritura pública es el documento que ya entrega el notario público para que ambas partes la firmen y éste mismo sea elevado a registros públicos. Es el último documento que firman ambas partes para poder transferir el bien inmueble. El testimonio es la parte que envía ya una vez que ha sido registrada la compraventa en registros públicos, registros públicos envía tres copias del testimonio. Este testimonio es la copia de la escritura pública que ha sido elevada en registros públicos y es importante que todas las partes la archiven y la mantengan guardada. Y con esto terminamos el módulo 3. Ha sido un módulo un poco largo. Si tienes alguna duda sobre estos temas, siempre pregúntame a mí o cualquiera del equipo de la oficina y podemos resolverlas en el instante. Nos vemos en el módulo 4 donde hablaremos de análisis de mercado, es decir, de cómo evaluar una propiedad según un análisis comercial y llegar a ese precio que es el ideal para que sea vendida. Nos vemos. Hasta luego. Mi nombre es Alejandro Díaz. Nos vemos en el siguiente video.